¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Osvaldo. Yo soy Armando. Y esto es... Y nos vamos. Bueno, prácticamente este vendría siendo el segundo video de la sección Conoce Tu Ciudad. Ya tenemos el recorrido programado que vendría siendo desde... Desde Avenida México hasta Avenida Niños Suárez, la famosísima avenida de Chapultepec. Prácticamente este es el recorrido que tenemos programado. Una de nuestros suscriptores se contacta con nosotros para poder asistir durante la grabación de esta sección. Y pues, como habíamos quedado, la invitación está ampliamente abierta para todos. Y nos estará acompañando esta chava a grabar el día de... Mañana. Mañana pasado. Bueno, este video se estaría subiendo viernes. Estaremos yendo a grabar a Chapultepec el día sábado para subir el video el día domingo. Este recorrido que tenemos programado va a finalizar en uno de nuestros bares favoritos. Prácticamente este lugar es súper preferido para nosotros. Tienen un muy buen ambiente. Es muy económico el lugar. La comida es muy buena y la gente de ahí es súper amable. Tengo yo el gusto de conocer a la dueña del bar y pues también a todos los meseros. Prácticamente somos muy buenos amigos de ellos. El lugar se llama Rendes Bowes. El video, como dice Armando, estará finalizando al llegar ahí. Y pues en la descripción vamos a dejar la ubicación, la página del bar para que la conozcan. Y si quieren ir pues súper adelante, está bastante genial el lugar. Súper recomendable. No cover. Y pues bueno, prácticamente este sería el pre de la sección Conoce tu ciudad. Como dato extra dentro de este video, nos enteramos. El día domingo se va a celebrar una maratón de funciones de teatro. En el teatro Alarife sería la tercera maratón. Una de ellas, bueno la primera es, tiene como nombre Piecitos. Empieza a las 11 de la mañana. Esta es para bebés de alrededor de 36 meses. Va a ser prácticamente para todo público. Pero esta obra va enfocada a bebés de 36 meses. Posteriormente hay otra que se llama Que Difícil es el Monstruo. Esa es a las 5 pm. Y es para niños de 5 años en adelante. La siguiente se llama Valentina y la Sombra del Diablo. Esta es a las 6 pm. Ya es para un niño un poco más grande de 10 años en adelante. Y está cerrando el maratón con la obra Inmolación. Es a las 8. Y esta ya es pues para adolescentes, ya para pues gente más grande. Así, este, empieza desde las 11, termina a las 8. Y empieza con bebés y termina con adolescentes. Entonces, si tienen la oportunidad de asistir, vamos a dejar en la descripción toda la información necesaria para que acudan. Y pues está súper genial porque es gratuito. Entonces deberían de aprovechar. Y el domingo pues para salir está bastante bien. Y pues hasta aquí quedaría el pre al siguiente servicio. Ese sería Chagotepec. Hasta aquí y los barros. Si has llegado hasta esta parte del video, no olvides suscribirte, dale like y comparte.